¡Qué lindo, Montes, los extrañamos! ¡Qué lindo que venga! Hoy la robó, ¿eh? Hoy no hicimos la gimnasia, la gente lo extraña. Sí, 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 pero un día a la semana hay que descansar también porque las vísceras... ¿Las vísceras? Si no se te van estropeando todas las vísceras. ¿Usted está preparando carnaval? ¿Está haciendo algo? No, nada. Ah, porque está ahora los labios pintados. Yo así, los labios pintados. Somos la presa. Pero vieron que discretito hoy. Sí, muy tranquilo. Tranquilo, vine acompañados. Como para acompañar. Porque yo, digamos, hoy no vine porque estuve yo los jueves. ¿Eh? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Es miércoles. Ah, mañana. Mañana les cuento. Porque estás adelantando el laburo para mañana. Sí. No, que yo los miércoles hago... Viste que no vengo y, bueno, atiendo mucho a las fans que vienen a la... Ah, muy bien. ¿No pueden salir? En la puerta. No, no, pero están en la puerta, están separadas. Es solo con verlos ellas se conforman. ¿Para qué se le atiende a las fans? Atiendo a las fans, converso con ellas. Ah, conversas. No, 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 no soy esos artistas como que están por arriba de la gente que... Ay, no. ¿Dijo artistas? Sí. ¿Dijo artistas? Sí. ¿Les parece si vamos a recibir a esa artista? ¡Salud! ¡Salud! Recibimos a la Mariana. ¡Salud! Y al Richard. ¡Qué buen! ¡Oh! ¡Bien! ¿Y esto? ¿Y al fin? ¿Cómo andan? Al fin tienen una estrella como yo en su programa. ¡Ay! ¡Al fin! ¡Qué divino! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo la vecina! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el decorado que hicieron todo por todos lados! ¿La tengo acá al lado, la muchacha? ¡No, del otro lado! ¡Abra acá! ¡Tiene! ¡Tiene! Perdón, perdón, ¿yo no tengo la exclusividad en la nota? No, 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 compartida. ¿Cómo que es compartida? ¿Y con quién es compartida? Chicos, yo no voy a dar la nota compartida. Con el vecino del... Con el vecino del 201. Con el vecino del 201. Disculpame, una pregunta les puedo hacer, porque al Richard lo conozco, al Richard lo conozco, lo he visto muchas veces, que estaba en el programa aquel de la noche, pero a ti no te saco bien. ¿Tú sos de la televisión también? ¿Cómo? Disculpame, yo no sé quién está hablando, pero le voy a responder a la nada misma. Mi nombre es Mariana y soy la diva uruguaya por excelencia, chicos. Y yo no puedo estar compartiendo. ¿Cómo se ganó el título? Y porque nací con un don, chicos. Soy conductriz, porque soy conductora y actriz. Hay varias. Hay muchas, por supuesto. Soy gurú, soy filósofa. Y en estos momentos estoy pasando toda esta situación como puedo, porque bueno, no puedo demostrar mis dones. Y bueno, viviendo, digamos, de lo que, de la... Porque yo soy divorciada, ¿no? Ah, yo soy divorciada, pero estás juntada ahora, ¿no? No, no, no. Estoy divorciada. Y estoy viviendo de las extensiones. A mí me parece que no. Me parece que estás juntada en este momento. Chicos, los programas que van a lanzar ese chuchumerío, yo no lo comparto. Yo no estoy sola. Pero, pero, yo te vi participar. ¿Cómo? Yo te vi participar, participaste de alguna nota de esos programas. El Richard no entiende nada. ¿Está hablando real? ¿Quién está ahí en ese programa? Mirá la cara de Richard. Richard, ¿la conoces o no? ¿No la vio en la tele? Yo vivo de las extensiones de la tarjeta de mi ex marido. Ese es el único vínculo que tengo. Muy bien. Bueno, una cosa. O sea, en principio, bueno, la verdad que no tengo gusto. Un saludo para toda la gente ahí del piso. Arriba, Richard. Quiero en el techo también, ¿no? Para ser bien con todos los compañeros. No conozco a esta. ¿Dónde saliste? ¿Dónde saliste? ¿Cómo se llama vos? Mariana. Mariana, la diva, please, retenelo en tu memoria. Richard. Una cosa. Primero, primero me saliste con la exclusividad que compartía, no sé qué. Mirá, te voy a tapar la boca para vos, mirá. Un tiempo en la cuarentena y todas esas cosas acá. Acá está mi partida, la partida de nacimiento. La encontré. Primero, primera tampada de boca. ¿Van aquí? A boca. Sí, la encontré así. Después, otra que... Tenemos muchas cosas en común con estas muchachas. Está divina, está... O sea, una cosa es que separa la cosa. Y yo me diga, gente, pero está divina. ¿O no? Si soy una divina. Estás divina. Estás divina. Bueno. Dios mío. Este, compartimos cosas porque, por lo que veo, no hace nada. O sea, se raja a dos manos. Y después vive la tarjeta de otro, que yo más o menos lo mismo. Mi mismo caso, mi Dios, yo voy juntando, descarto la billetera. Y, o sea, es lo mismo. Estrés no me venga con divina, es la cosa que acá somos todos los mismos. Es ya de guante blanco. Porque yo era lo que hizo la cuarentena, que los pula a todos en el mismo lugar. Es verdad, Richard. ¿Cómo es tu nombre, Ricardo? No, Richard. No, Richard. ¿Cómo? Richard, con DT termina porque mis abuelos eran anglo-basco-húngaros. Richard. Richard. El nombre Richard. Y yo no tenemos nada en común. Estoy viendo tu look por pantalla. ¿Quién te vistió? Por favor, Dios mío. Esto es un desastre. Es elegante con sport esto, Gila. Elegante sport. Elegante sport. Un horror. A mí me hermano. Richard, una pregunta le iba a hacer. ¿Usted sabe que con este tema de la pandemia que estamos viviendo hay que lavarse las manos muchísimas veces por día y bañarse mucho más que antes? ¿Usted lo está realizando? Bueno, si es algo que estoy trabajando bastante, el tema de las manos lo vengo llevando bastante bien. Porque como que soy especialista en lavarme las manos. ¿Y en el baño? ¿Y en el baño? ¿Y en el baño? Porque tiene un cuadro nuevo. ¿Cambió el cuadro? Estaba en inglés. Ahora en otra frase. Ah, sí. Acá tengo este que dice... No se ve. No se ve. Ahora sí. Ah. Seamos solidarios. Solidarios. No, es que no me sale, no me sale mucho. No, es que no me sale lo que puede. Seamos solidar... Solidarias. Solidaricémonos. Solidaric... Solidar... Soldador. ¡Habla! ¡Ponele buena onda al otro! Se entiende, Richard. ¡Es un horror este chico, por favor! La chica que no la conozco, la chica Mariana. ¿En qué programa se hizo? ¿En qué programa salió usted? ¡Uy! ¡Papá! ¡Uy! ¿Ves cómo te llamás, querido? ¿Hizo televisión alguna vez? ¿Hizo televisión? Por supuesto. Yo tengo mi canal de YouTube... Ah. ...que está absolutamente auspiciado por mi ex marido... ...porque él conoce mi talento. Y él... ¡El paga! ¡El paga, loji! No, porque él conoce mi talento y sabe que yo tengo un don... ...y me regaló ese canal de YouTube... ...y ahí tengo varios videos que pueden entrar a verlos... ...y bueno, amarme, porque por supuesto la gente me ama. ¿Ah, sí? Igual está muy arreglada, te preocupaste del pelo, pudiste... ...pudiste estar bien presentable, bien linda, como bien diva. Antes muerta que sencilla. Yo estoy... ¿Eh? Antes muerta que sencilla. Pero no entiendo cómo muerta... ¿Por qué? Es un dicho. Es un dicho. Antes muerta que sencilla. Ah, es un dicho, pero no entiendo por qué... Claro, lo que te pica. ¿Eh? Hay que matar a lo que te pica. ¿Sí? Igual, igual siga. Si se dice, no lo conozco. Ah, sencilla. Ah, sencilla. A la tarde, más o menos. ¿Eh? Porque hay que dormir las 12 horas que indican los médicos siempre. ¿Qué? El protocolo, sí, sí. El protocolo, el... y eso. 12 horas. Después, con mi perrito Chanel, pobrecita, que está muy estresada... ¿La pasea o no? En el caminador de casa, paseamos las dos, hacemos nuestra rutina de ejercicio. Bien. Después también incursiono en actividades como, por ejemplo, crochet. Ah. Como esta borla, por ejemplo, que la hice yo. Muy linda. ¿Qué le parece? Yo escucho, yo escucho a Lías, crochet. ¿Cómo? Ahí se cae. ¿Se quedó la pantalla quieta o es el... No, no, es el, es el, es el. Yo alía crochet. No, alía crochet. Está como... Está como... Medio de Durango está usted, me parece. Medio de Durango, puede ser. Está como raro. La calle... Como mala conexión. Me parece. Está seguro, ¿no, Richard? Está seguro. Sí. ¿Me escuchan ahora a mí ahí? Sí, claro. ¿Usted está seguro que no está bajo los efectos de algún estupefaciente, Richard? No, no, no. Saliendo en televisión. Es que parece jodas, pero la internet como que uno lo conoce a esto. No, 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 porque dice pobre conexión. ¿Cómo sale? Se le tranca un poco, Richard, a usted. Mariana tiene banda ancha. Mariana, claro. Ahora, ¿cómo mantenés... Mariana, ¿cómo mantenés ese color? O sea, es increíble con la cuarentena, ¿no? De que mantenga... Lo que pasa es que yo estoy haciendo cuarentena con mi chef personal, mi maquilladora. Yo los recluí a todos en mi casa, por supuesto. Porque si no, no puedo, chicos. Nadie va a poder hacerlo. No podés salir. Están conmigo conviviendo. Me está dando temor el tema de la pantalla del... No, tranquilo, quedó, quedó, quedó. Está duro, Richard, ¿eh? Quedó de verdad. Aflojale, Richard. Aflojale. Aflojale, aflojale. Aflame el internet. Que se pague el internet. Mirá, ahora quedó... Le está fanando wifi al vecino. Eso, le está fanando al vecino, claro. Para mí te roba la conexión, Mariana. ¡No! ¡No, Richard! ¿Qué hagan? Son casi las 12, Richard. Ustedes no pueden sacar el aire. Perdón, y bueno, ya vamos a almorzar. ¡No! Les agradecemos a los dos esta presencia. ¡Se quieren saludar entre ustedes! Richard, despida a Mariana, por favor, a la vecina. ¿Cómo que me va a despedir? Yo antes que nada quiero decir... ¿Qué lo vas a decir? ¿Vos sabés qué? Yo te digo, no, mañana. Ya, mañana. Ya, mañana. Ya, mañana. Ya, mañana. Ya. Ya. Antes que nada quiero dejar un mensaje para toda la... Muy bien. Para toda la comunidad, para toda la gente. A ver. A nivel gráfico. Poneme el efecto, poneme el efecto. Apretá ahí, efecto. Ahí va. Muy bien. Ah, mirá, quedate en casa. Quedate en casa. Muy bien. Excelente. Muy bien, Richard. Muy bien. ¿Usted, Mariana, tiene algo para aportar en el final? Tenía otro que decía quedate en cana, pero ese no va. Mariana, le mandamos un beso, la felicitamos por su estado. Estamos muy contentos. Muy contentos. Porque estoy bien físicamente. Exacto. Sí, sí, sí. Muy linda, muy linda. Sí, muy bien, muy bien. Que la disfruten. Gracias, les agradezco. Muchísimas gracias. No me corten que ahora tengo señal. Beso, gracias. Nos tenemos que ir. Chao, chiquilines. ¡Para, para! Chao, Mariana. ¿Qué pasó, Richard? Te quiero dejarle un mensaje a ella y a todas las damas del piso, pero es un piropo. A ver, dale. ¡Ay, qué miedo! Dios mío. ¡Qué linda! ¡Ay, quedó colgado de nuevo, no te fujes! Y ya, así. Se fue. Acabamos el piropo. Quedó para mañana. Grabálo y mandálo. Quedó para allá. Bueno, nos tenemos que ir, señores. Sí, momento. Chao, chiqui humanidi. Muy bien.